¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Nexos. Este programa especial aprovechando la visita de una profesora de la Ciudad de México para abordar la temática de comunicación y educación. Estamos hablando de la profesora Diana Corona Barrera. Profesora, muchísimas gracias por llegarse a los estudios de Unirria TV. No, al contrario. Muchas gracias, Erwin. Le comentamos a la audiencia que la profesora está en la Universidad Nacional de Río Cuarto llegando al final de su estadía en el marco del programa MAGMA, que es un programa de movilidad entre docentes y gestores de universidades de Argentina y de México. Y, profesora, ¿cómo ha pasado la estadía aquí llegando al final de sus días en la Universidad Nacional de Río Cuarto? Pues, la verdad, muy contenta. Ya un poco como en estos sentimientos de que ya se acerque al día y uno quisiera quedarse mucho más tiempo para seguir conociendo a personas, para seguir aprendiendo de ustedes. Pero muy contenta. Todo el mundo ha sido muy amable conmigo. Y la verdad que me llevo una muy buena experiencia de aquí de la Ciudad de Río Cuarto y de Argentina. Bueno, nos alegramos. La profesora es maestra en ciencias de la educación y aborda o se especializa en las temáticas de comunicación y educación, educomunicación. A nivel general, profesora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de educomunicación? Bueno, cuando hablamos de educomunicación estamos hablando de un nuevo campo de estudio que parte de estas dos ciencias, bueno, la comunicación todavía está como en discusión si es una ciencia o no a nivel teórico, pero la educación sí. Y entonces la idea es conjuntar una visión educativa desde la comunicación para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Yo estudié como licenciatura de comunicación y ya después estudié la maestría en ciencias de la educación, entonces como que mi formación me fue llevando poco a poco a esto de la educomunicación. Y básicamente es mirar la educación ya desde una visión más centrada en el estudiante, más centrada en este proceso de comunicación que te comentaba, en donde el diálogo se vuelve una parte fundamental para generar aprendizajes significativos. Profesora, ya nos vamos a meter más de lleno en estos conceptos, en estas ideas y en la relevancia que tienen también para la sociedad, pero antes le consultamos acerca de su universidad de origen y del lugar, la región de origen de México. Bueno, sí, yo soy de Tlaxcala. Tlaxcala es un estado, les comentaba que aquí son provincias, allá les llamamos estados, pero es lo mismo prácticamente. Tlaxcala es el estado más pequeño de México, el más pequeño. Estamos en la parte centro sur, muy cerca de la Ciudad de México, de la capital del país, que estaremos como a dos horas, dos horas y media, cerca también de Puebla, a 45 minutos. El estado es un estado muy bello, muy de provincia, muy colorido, muy conocido por sus raíces históricas, porque históricamente en Tlaxcala se empieza esta parte de la mezcla, digamos, de la hispanidad en México, porque ahí llegan los españoles. Entonces, históricamente es una referencia muy importante para el país Tlaxcala. Claro. Y sobre la universidad autónoma de la cual proviene, ¿qué nos puede decir? ¿Es una universidad nueva? Bueno, la Universidad Autónoma de Tlaxcala, de hecho, en este año, por ahí por noviembre, va a cumplir 40 años. Relativamente nueva en comparación a otras universidades. Es una universidad pública que, bueno, desde hace muchos años ha visto por la educación en Tlaxcala, es la universidad más importante del estado, alberga alrededor de más de 15 mil estudiantes con muchas carreras, digo, las más importantes, medicina, derechos, ciencias de la educación, odontología, y tiene diversos campus, a diferencia de aquí de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que están todos en un solo campus. Allá están los campus en distintos lugares, en distintas poblaciones del mismo estado. Y, bueno, ¿qué te puedo decir? Para mí es como un orgullo trabajar allá en la universidad. Actualmente trabajamos con un modelo que se llama modelo humanista integrador basado en competencias, donde un poco también se une a esta parte que te platicaba, de ver la educación desde el estudiante, de mirarla con… Está muy fuerte la idea de las competencias desde la parte educativa, pero, bueno, no vistas… La idea es no verlas como esta parte de competir, sino del ser competente, pero no… Nos preocupa además no solo esta parte de que los chicos, cuando salgan, tengan todas las herramientas para desarrollarse en el área laboral, sino también de que se les mire como individuos y de que ellos mismos puedan ver a su trabajo como un bien social a los demás. Entonces, más o menos. Profesora, ¿le ha costado la adaptación aquí a la ciudad, al país? Pues, yo les platicaba a muchos que lo que más me ha costado es la comida. Ah. En realidad, lo demás, no, por ejemplo, el cambio horario es muy corto, son dos horas de diferencia, no me costó, ni la ciudad. La ciudad me parece muy bella, de recuarto, como muy ordenada y eso. Pero la comida sí me ha costado un poco, porque tú sabes que en México se come con mucho más condimentos y además comemos con picante. Claro. Y aquí de pronto todo me sabe un poco… Falto de sabor. Falto de sabor, exactamente. Claro, claro. Pero, bueno, en cuanto a lo demás, todo ha estado súper bien. Bueno, profesora, le reiteramos el agradecimiento por estar aquí en los estudios de Mi Río TV y ahora le proponemos una breve pausa y ya nos metemos de lleno con esto de Educomunicación. Claro que sí. Marcamos una tanda aquí en Nexos y ya volvemos. Volvemos aquí en Nexos. Abrimos este segundo bloque en continuidad de este diálogo con la profesora Diana Corona Barrera, quien nos visita desde la Universidad de Tlaxcala y está llegando al final de su estadía en el marco de este programa de intercambio. Profesora, te proponemos compartir un video del director de la carrera de comunicación de aquí de Río Cuarto. Hablamos de Carlos Rusconi, que en referencia a las temáticas abordadas por su visita o por usted como investigadora y docente y también en comparación con el trabajo realizado desde esta universidad. Lo compartimos. Ella trabajó mientras estuvo con nosotros en varias cuestiones, por ejemplo en radio, complementando la actividad que hacemos acá. Y uno de los aportes que no trabajamos acá en la carrera de Río Cuarto, que tiene que ver con comunicación y educación, específicamente con alfabetización mediática, porque ella proviene de una licenciatura de comunicación e innovación educativa, que no es la línea que más trabajamos nosotros. En ese sentido hemos podido realizar varios intercambios de las mismas áreas y de áreas distintas. Ella estaba bastante interesada por los trabajos que hacemos acá en investigación y nosotros por los trabajos de comunicación y educación que desarrollan en la Universidad de Tlaxcala. Carlos Rusconi, director de la carrera de ciencias de la comunicación de la Universidad Nacional de Río Cuarto, haciendo esta comparación y esta puesta en común en definitiva. Profesora, en cuanto a qué se lleva de aquí de la carrera de comunicación, qué aspectos por allí considero, no sé si novedosos, pero por ahí particulares de la carrera de aquí. Sí, yo lo que veo como una fortaleza aquí de la carrera es que tienen unas bases teóricas muy fuertes y muy importantes en relación a cómo lo tenemos allá en Tlaxcala, por ejemplo. Tienen muy desarrollada la parte de investigación, que nosotros me parece que todavía vamos como empezando por ese camino y eso me pareció muy importante, ¿no? Muy importante para los procesos de desarrollo de pensamiento, de construcción de la realidad social, etc. Uno de los conceptos que comentaba el profesor Rusconi sobre lo trabajado por usted también es el de alfabetización mediática. ¿De qué se trata, profesora? Bueno, esto de la educomunicación y alfabetización mediática prácticamente van de la mano y prácticamente es lo mismo, solamente que es desde... La alfabetización mediática viene más de la construcción anglosajona, que es el estudiar los medios, pero más enseñar sobre medios a la ciudadanía en general. ¿Por qué? Por la importancia que los medios tienen en la vida actual de las personas. Y la educomunicación incluye esta parte de educar sobre medios y para los medios, pero más desde una visión, yo digo iberoamericana, más desde la realidad de nosotros los latinoamericanos, y digo iberoamericana porque aquí incluimos a España, que es un referente muy importante hoy en día de la educomunicación, y desde estos procesos más de comunidad, más de desarrollo social, en espacios, sí, más quizás centrados en las personas, no tanto en los medios. Claro, y desde el lado de la educación, ¿a qué autores o líneas teóricas se acude para abordar estos conceptos? Bueno, desde el lado de la educación, trabajamos por ejemplo mucho con Leontía Vygotsky, que trabaja la idea del aprendizaje sociocultural, es decir, que nosotros no aprendemos solos, que aprendemos siempre en conjunto. Y entonces, cuando aprendemos en conjunto, tenemos que comunicarnos. Por ejemplo, desde la línea de educomunicación, tenemos, bueno, de comunicación, uno de nuestros principales autores, la base sería Paulo Freire. Paulo Freire, quien trabajó procesos de comunicación, educación, y donde él miraba que la comunicación en el aula específicamente no puede ser vertical ni unidireccional, sino que tiene que haber este intercambio con el estudiante, entre estudiante y docente, donde él dice que ya debemos de vernos desde una línea horizontal, o sea, no es el docente como que el que más sabe ni el lleno de todo el conocimiento, sino que el estudiante también tiene experiencias que compartir, que decir, que aprender. Bueno, y tenemos otros muchos referentes más cercanos, Jesús Martín Barbero también ha trabajado esta línea, y ahora en España hay algunos muy importantes, como Agustín García Mantilla, está, algunos no los tengo como muy presentes, soy de pronto mala para recordar algunos nombres, pero sí, digamos que es esta línea que une a la comunicación con la educación, y entonces de pronto nos llegan de las dos áreas. Profesora, le invitamos a hacer la última pausa y ya seguimos en diálogos con estas minas. Hacemos la última tanda aquí en Nexos y ya volvemos por la pantalla de Unirío TV. Volvemos aquí en Nexos en diálogo con la profesora Diana Corona Barrera, quien nos visita de la Universidad de Tlaxcala en México, para abordar o continuar con este tema sobre educomunicación. Profesora, antes nos decía que la educomunicación era una propuesta más desde Iberoamérica, más desde la comunidad. ¿Qué características poseen, en definitiva, esta comunidad, o las comunidades latinoamericanas o iberoamericanas, por la cual es mejor abordarlo desde estas perspectivas? Bueno, de entrada yo creo que hay que mirar la realidad social de Latinoamérica, que durante muchos años hemos tenido una lucha importante en la educación, en la política, en la economía, y recordemos que Latinoamérica ha vivido momentos, bueno, la misma Argentina, ¿no? Ha vivido momentos muy importantes socialmente, ¿no? Siempre la educomunicación mira más hacia las personas que, digamos, están desprotegidas. Paulo Freire, por ejemplo, trabajaba mucho con obreros, con campesinos, ahora me viene el nombre de Mario Kaplum también, que él trabajó mucho la radio desde las comunidades que te platicaba, y entonces la perspectiva latinoamericana mira más hacia esta visión del desarrollo social. De pronto la alfabetización mediática se queda como mucho en la parte técnica de los medios, de que los medios no sean como un instrumento de, como una amenaza de la formación de valores, se veía por ahí en algún tiempo, pero la visión latinoamericana dice, bueno, los medios lo que hacen es mediar, o sea, los medios no son los malos del cuento, más bien son los instrumentos que podemos utilizar en favor de una educación que pueda generar, yo lo digo así como ciudadanos del mundo, o sea, personas que sepan interactuar con el otro, que sepan crecer con el otro. Eso me parece algo bien importante que proyecta la educomunicación desde Iberoamérica. Y también parece que como que se aleja del análisis de los grandes medios y por allí se pone el foco en generar propios medios como una herramienta de transformación, en definitiva. Exactamente, sí. Ya no es como el estudio de, bueno, los efectos que nos genera la televisión o la radio o el internet, más bien es eso que acabas de decir, utilizar el medio en pro del aprendizaje o de la generación de conocimiento. Y eso es bien importante porque el conocimiento ya no se mira como aquello que aprendemos solamente en las bibliotecas, o que aprendíamos en el aula, sino que ahora el conocimiento se abre a muchas puertas. Digo, ahora el internet es bien importante porque gogleamos alguna Tlaxcala, por ejemplo, lo pueden goglear y encuentran mucha información y muchas páginas y saltamos de una página a otra y no necesariamente tuvimos que tomar, o se tiene que tomar un curso sobre Tlaxcala, porque el conocimiento está ahí. Y otra parte de generar conocimiento con los medios es utilizarlos justamente de la manera más adecuada, eso es importante, enseñar y aprender. Porque muchos, te decía el ejemplo de internet, todos tenemos internet, pero que también lo utilizamos en pro del conocimiento. Profesora, desde la región de Tlaxcala, desde el estado, mejor dicho, ¿han abordado algunas experiencias prácticas de este tipo de educomunicación o de comunicación comunitaria? Bueno, lo hemos hecho desde algunas prácticas de la misma licenciatura. En Tlaxcala, ahora con el modelo que te platicaba, que tenemos, hay algo que se llama actividad integradora. Y esa actividad integradora consiste en que todos los docentes del semestre se unen de las diferentes materias para realizar una actividad por semestre. Y en esas actividades hemos tenido experiencias bien interesantes en esta de la alfabetización mediática. Por ejemplo, los estudiantes proponen un taller y salen a las comunidades a trabajar sobre ese taller. Un tema, obviamente, sobre medios. Hay una experiencia bien interesante de unos chicos que trabajaron directamente con gente de la tercera edad, enseñándoles a manejar tecnología y que a partir de ello pudieran aprender o generar conocimiento. Esa experiencia fue muy bonita porque, bueno, por un lado, los estudiantes se dieron cuenta de las capacidades que ellos tenían para enseñarles a otros y también la gente de la tercera edad, que es un público que, digamos, de pronto queda como, no hay como mucho interés, por lo menos en México. Nos dimos cuenta que ellos están ávidos de aprender, ¿no? Y también de utilizar las tecnologías. Y a muchos decían, bueno, es que ya puedo hacer trámites, ya puedo hablar con mi hijo que está lejos. Entonces, esa experiencia fue muy bonita. Recuerdo otras de unas chicas que trabajaron con estudiantes de secundaria. El tema que abordaron es hablar sobre las telenovelas y el aprendizaje que se genera a partir de ellas, porque tú sabes que en México la telenovela es como muy importante en la televisión. Bueno, recuerdo otra experiencia de unas chicas que trabajaron con policías también. Entonces, este tipo de talleres ha ayudado, primero, a que se difunda la educomunicación y la alfabetización mediática, y segundo, a ir como, sí, como generando un poco de más conciencia en relación al uso de los medios para la educación. Profesora, a futuro, ¿qué perspectivas de investigación posee? ¿Qué objetivos se está trazando en esta actividad académica y también práctica? Bueno, pues, la idea o el objetivo es fortalecer esta parte de investigación entre los docentes allá en la licenciatura, que eso me parece que debe ser un punto crucial para que se pueda desarrollar más este trabajo. Por supuesto, generar vinculación, el hecho de venir acá es algo muy importante porque yo me llevo muchas experiencias de Río Cuarto. Y bueno, seguir difundiéndola, también trabajar sobre la licenciatura y sobre los chicos, los egresados, prepararlos con muchas más bases, con más fortalezas poco a poco. Y bueno, digamos que eso sería como, en términos generales. ¿Cuál es el perfil del estudiante allí en la universidad autónoma? Sí, el perfil del estudiante, del egresado, es que él puede, bueno, se le trabaja, bueno, se trata de generar un estudiante con unas bases críticas, pero que tenga herramientas prácticas para el desarrollo de proyectos. Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿qué hace un estudiante? Bueno, un egresado de comunicación e innovación educativa, les digo, bueno, él es un agente que es un estratega, es un estratega de la comunicación educativa. Entonces, él tiene que pensar en razón de cómo puede mejorar el aprendizaje en un sector que no necesariamente tiene que ser formal, sino puede ser en espacios informales. Pero además es un ejecutor, o sea, no solamente piensa, desarrolla el proyecto, sino que lo ejecuta. Y en ese sentido puede trabajar en medios de comunicación, estamos más enfocados a medios educativos, por ejemplo, que no hay muchos en México, hay pocos, la verdad. Y en espacios comunitarios también, en escuelas como docentes. O hay un grupo o una línea que trabaja mucho la parte tecnológica, entonces desarrollan plataformas educativas, por ejemplo, para diferentes niveles educativos. Profesora, por último, le consultamos, más allá del área de comunicación, ¿qué diferencias ha encontrado entre la universidad en Río Cuarto, la de Río Cuarto en particular, y la Universidad Autónoma de Tlaxcala? Bueno, lo que comentaba al principio, aquí tienen muy fuerte las bases teóricas. Es algo que igual les he comentado, que me parece una fortaleza bien importante, y creo que nosotros debemos trabajar. Y también veo que, por un lado, aquí nosotros, por ejemplo, tenemos como una variedad de formas de evaluación y de trabajar, y aquí veo que todavía la evaluación es como mucho hacia el examen, hacia rendir. Creo que sí hay actividades prácticas, pero allá se, creo que sería como la diferencia principal, allá se prevalece lo práctico, y aquí es más lo teórico. Creo que responde también a las características sociales y culturales de cada región. Y finalmente, cada una tiene esta fortaleza. Yo lo vería desde esa parte. Pero sí me llegó como esto de, bueno, nosotros tendríamos que fortalecer esto, y a lo mejor me preguntaban en la charla que tuve la vez pasada, me dicen, ¿y cómo le hacen para evaluar, para tener sus clases? Entonces, son como, intentamos, porque también estamos en ese proceso de hacer como clases más abiertas, mucho de discusión, e insisto mucho, como en proyectos. Sería como la diferencia principal que yo encontré. Profesora, le agradecemos mucho la visita a los estudios de Unirío TV, y que finalice muy bien su estadía aquí en la Universidad de Río Cuarto. No, pues al contrario, yo me siento muy contenta de estar aquí, y sí, ya te decía, son como estos momentos de, ya me tengo que ir y uno no se quiere ir, pero, bueno, esperemos que en un futuro podamos volver a visitarlos. Muchísimas gracias. Gracias a ti. La profesora Diana Corona Barrera, quien nos visita desde la Universidad de Tlaxcala y está llegando al final de esta estadía en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Por eso, nosotros llegamos al final de esta edición de Nexos. Como siempre, la invitación de lunes a viernes a las 16 horas y la repetición a las 20 y 30 por la pantalla Unirío TV. Muchísimas gracias. 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 Gracias.